¿Qué tal Raza? Bienvenidos a mi canal Luis Garage, una vez más el día de hoy me encuentro aquí en la subasta como ya es de costumbre y revisando bastantes vehículos Raza Es inicio de semana, vamos a ver qué podemos encontrar, el día de hoy está bastante frío como ya lo pudieron notar, así es que vamos a ver qué encontramos Porque hay buenas ofertas Raza, ahorita que venía caminando me encontré una troquita que me pareció bonita, casi no se ven Sé que va a tener bastantes millas y el golpe se mira un poco grande, o ya nos pudimos dar cuenta, el golpe lo tiene acá en la parte de atrás Hay que cambiarle el costado de la caja, yo diría comprar la caja completa y cambiársela, aquí lo más importante como llegó el golpe atrás es que no se llegan de al lado las puntas del chasis Y al parecer no, están en perfectas condiciones, el chasis en sí mismo se mira intacto, no se mira oxidado Lo que sí me puedo dar cuenta es que la pintura ya no sirve y si la compráramos tendríamos que pintarlo completo Que no es mucho como es cabina sencilla, creo que podría quedar bien Esta parte es muy común que se les caiga, es cuestión nada más de ponerle un seguro, ponerla bien en su lugar y listo Por ahí le pusieron un zip type para que no se caiga Cofre también cuando nos podemos dar cuenta no sirve, también acá de este lado le hace falta lo mismo Pero me gustaría por un buen proyecto, lo único que sé que la gente no va a estar interesado es que es automática Aún así son buenos carritos, si hubiera sido estándar, si hubiera sido manual este vehículo Créeme que hubiera habido mucha gente interesada, yo le pondría unas llantas nuevas y listo Tienes una buena camionetita para ir al trabajo, no sé las mías que tiene Pero quiero asumir que va a tener arriba de unos 150 mil, casi 200 mil millas Pero ustedes saben que estos vehículos siempre que tú los trates bien te van a durar muchísimo Y vas a poder andar en un buen carrito que tú sabes que el mantenimiento no es caro Las partes también son bastante económicas y que no te va a dejar tirado en la calle Es un buen carrito, los asientos yo tal vez se los cambiaría por uno Mira tienen la manija, tienen los vidrios manuales y muy pocas veces se encuentran aquí en Estados Unidos estos carritos Así es que me gusta, me gusta el proyectito Cuanto se pudiera ir es muy difícil teniendo en cuenta que hay muchísima gente interesada Incluso yo acabo de encontrar, no me acuerdo si es en Alabama o en Atlanta Una Tacoma 2007, 130 mil millas cabina y media estándar 4x4 con el 6 cilindros, 4.0 Y estaba yo pensando apostarle, se viene en unos cuantos días Pero sé que se viene cara porque es estándar y hay muy pocas de esas en la calle Así es que vamos a ver si la podemos ganar El siguiente que tengo en la lista que me gusta bastante es este Honda Civic en color rojo El golpe lo tiene aquí en la parte de enfrente Hay que cambiarle la parrilla, el bumper, unos cuantos plásticos Acá del lado derecho también tiene un daño Hay que cambiarle la suspensión completa, el disco, la llanta, el fender No es tan grande A comparación de otros vehículos que encuentras aquí en la subasta Lo que me llama la atención de este vehículo es que los rines con el color rojito se mira bastante bonito Y estos vehículos son bastante comerciales aquí en la subasta Especialmente si tienen pocas millas y el daño Como les dije que será, le vas a invertir unos con trabajo y partes Y tú las vas a poner a lo mejor unos dos mil dólares Y es bastante nuevo, es dos mil diecinueve Le está vendiendo una compañía de aseguranza Lo único malo es que le explotó la bolsa del tablero Y la del volante, no lo puede abrir raza Porque esto lo tiene encerrados No pedimos la llave Pero me gustan estos vehículos Yo compré uno blanco, no sé si lo recuerdan hace unos cuantos meses Y la verdad es que las partes son bastante baratas Son fáciles de conseguir Y la verdad puedes tener un buen vehículo de estos Bastante nuevo, con pocas millas A un excelente precio Ya tengo como una semana aproximadamente Que no vengo aquí a la subasta Y es que me imagino que ya va a haber nuevo inventario Por aquí tienen un Versa Que por lo general van a ser automáticos Casi estándar Cuando encuentres estándar va a ser muy raro Este es automático Cuál es el daño que tiene este vehículo Especialmente lo utilizas para la escuela Para el trabajo Vamos a tener que poner en la lista unas nuevas llantas Porque estas ya no sirven Están todas resecas Las luces Yo creo que las podría mejorar un poco Pero si no están tan caras Que sería mejor comprar unas nuevas Para que le dé un aspecto diferente a este vehículo En el bumper de enfrente Tiene sus detallitos Por supuesto, por las piedritas Por todo Cuando van manejando Todo esto Aunque La parte de abajo Esto no creo que haya sido por las piedritas Eso debe ser porque lo pintaron en el pasado No se hizo de la manera correcta No miro un daño en sí Raza Por acá el bumper está salido un poco En la parte de atrás Tiene un golpecito en el coro panel Pero nada que nos preocupe El bumper está un poquito salido A lo mejor ya ha sido pintado en el pasado Este carro No miro Oh sí Aquí estoy mirando dos colores En el coro panel Y en la compuerta Esta Esta es la que ha sido pintada Mira Nada grave Se mira todo cuadrado Espero Y este vehículo no va a ser inundado Porque Ya meternos con esos problemas Como que no te los recomiendo No Dice que Nada más son detallitos Es 2012 Y lo está vendiendo una compañía de aseguranza Así es que este me gusta Me llama la atención Estos son vehículos reposeídos Que la Que las Compañías financieras Les ha quitado No deberías de pagar mucho Por este carro Porque El tipo de la transmisión que trae Todo depende de las millas Pero yo te haría unos Dos mil quinientos Tres mil Teniendo en cuenta Que es título limpio Esta Esta Suburban Ya se las había enseñado en el pasado Aún no está a la venta Raza Pero es una camioneta Muy bonita Que la verdad Vale la pena Invertir en esta camioneta Esta también es la Viene de la misma compañía Del Versa Esta camioneta fue reposeída Y mucha gente me pregunta ¿Qué es eso Luis? Es cuando Obviamente Tú vas Tú vas al dealer Compras un vehículo Y obviamente Alguna compañía Te financia la camioneta Y ya con el tiempo Tú no puedes pagar Te la quitan Y obviamente La mandan aquí a la subasta Pero en muchas ocasiones Los vehículos están En muy buenas condiciones Hay gente que entiende Que a veces Dice ¿Sabes qué? Pues no puedo pagar el carro Lo voy a entregar Voluntariamente Pero vamos A seguir con esta Que va a ser la última Que vamos a revisar Ya se pudieron dar cuenta Es una Tacoma Está bastante levantada 4x4 Me quiero imaginar Que es el 4.06 Cilindros Por aquí traes Unas cuantas partes En la parte de atrás No sé si vamos a poder Revisar a detalle Todo lo que trae Pero vamos a darnos Una idea Que ahí traemos Unas cuantas partes En la parte de atrás Está en perfectas condiciones Está levantada Ya le pusieron rines Ya le pusieron llantas Esta camioneta No tiene ningún liqueo El C6 no se mire Que ha estado doblado Tal vez el amartiguador Está un poquito reseco En esta parte Lo tendríamos que cambiar Para que andes En una buena camioneta Tu manejo sea suavecito En la parte de enfrente Es donde realmente Llegó el golpe Vamos a ver No se mira nada Dañado un poquito De aceite por ahí La verdad No sé que sea Por aquí no corren Líneas de aceite Más que la de los frenos Pero se miren Buenas condiciones Así es que creo Que estamos bien El golpe Fue en la parte de enfrente Tenían una luz Aquí la pusieron Mira se la adaptaron Está todo de lado Porque el golpe Fue más como abajo Hay que cambiarle El fender Del lado derecho La luz La parrilla El bumper Ahí está un poquito Oxidado aquí Tendríamos que revisar Que no sea algo más grave Pues realmente Se mira en buenas condiciones Esta barra antichoke La tendríamos que comprar Pero lo que es Radiador Condensador Abanico Se mira que está En buenas condiciones Incluso la luz Ya no va a servir Raza Miren Ya tiene agua En la parte de adentro El sensor Es muy importante Revisar Vamos a ver Si podemos abrir la puerta Para ver en la parte de adentro Asegurarnos Que no le haya explotado Ninguna bolsa Incluso Yo creo Que podemos encender Esta camioneta Raza Vamos a ver Vamos a ir a revisar De que lado Ojalá que lo podamos Para escuchar Que ya sabemos Que esta camioneta Es buena Y en estas condiciones Te le aseguro Que va a traer Diez mil Doce mil Incluso Un poco más de dinero Tiene tan solo Tiene tan solo 76 mil millas En el tablero Aquí tiene la llave Raza Vamos a ver La podemos encender Oh este es de botón Así es que nos vamos a Tener Nos vamos a tener Que subir 76 mil millas No está nada mal Oh no detecta La llave Ahí está Raza Ahí encendió Ninguna luz En el tablero Y esta es 2019 Y lo tiene Vamos a darle Un poquito hacia atrás Ahí está Un poquito hacia adelante Ahí nos estamos Moviendo La vamos a pagar Raza Pero esta camioneta Si me gusta Se escucha Bonita Aero acondicionado Le funciona Cuanto pagaría Por esta camioneta Yo Sabiendo que Voy a gastar Muy poco en partes Probablemente Unos Mil dólares Yo estaría dispuesto A pagar Por esta camioneta En estas condiciones Con las millas Que trae Porque sé que valen Mucho estas camionetas Hasta unos 12 mil dólares Más los fees Para la reparación Que me salga Cerca de unos 15 mil dólares Pero sé que voy a tener Una camioneta Por muchos años más Que ya está modificada Que está en buenas condiciones Y que sé que solamente Ese detalle No le va a afectar En el futuro Así es que Déjenmelo saber aquí Ustedes comprarían Esta camioneta Por este precio O buscarían Alguna otra opción Yo sin más Probablemente me voy a despedir Nos vemos en el siguiente Vídeo